Música Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está la gente amiga de Planeta Vinos? Hoy vamos a hablar del vino y el uso de la madera. Seguramente vas a la góndola y vas a ver muchas etiquetas con palabras como crianza, roble, reserva y gran reserva. ¿Qué significa cada término y qué podemos esperar de un vino que contenga estas palabras? Pues bien, Argentina solamente tiene un marco normativo para la denominación reserva, que implica que el vino estuvo criado al menos 12 meses para lo que es un vino tinto y 6 meses para lo que es un vino blanco. Por su parte, gran reserva implica una crianza de al menos, siempre hablamos de un tiempo mínimo, 24 meses para un vino tinto y 12 meses para un vino blanco. En todo caso, vale aclarar de que la crianza no necesariamente es el 100% del volumen del vino, ni mucho menos el 100% del tiempo adentro de una barrica o un tonel de madera, sino que pueden tener crianzas mixtas. Es decir, por ejemplo, un vino gran reserva puede tener una crianza en barricas de 12 meses y completando 12 meses más de estiva en botella. No se olviden de que el vino, mientras permanece en la bodega, está siendo sometido a un proceso de crianza, incluso después de haber sido embotellado. Por su parte, cuando leemos la palabra roble, no necesariamente significa que el vino estuvo criado en barricas, pero sí claramente que tuvo un contacto con madera. Pero en este caso, lo que se utiliza son maderas alternativas, que pueden tener formas de duelas, es decir, listones de roble que se introducen adentro del tanque de fermentación, o de chips, que los tenemos en distintos tipos y tamaños, y también distintos tuestes. En todo caso, esto se utiliza para vinos más jóvenes, que no son tan estructurados, para otorgarles las notas típicas de la madera. ¿Qué cuáles son? Bueno, tanto en el caso de la barrica como en estos sistemas alternativos, las notas que la madera puede aportar tienen que ver con la vainilla, con el coco, puede ser notas de tabaco, cuero, cacao o chocolate amargo. Mientras que el tostado o el nivel de tueste de la madera, le van a aportar notas de torrefacción, como pueden ser el café, el pan tostado, y los ahumados, que a veces nosotros olemos algunos vinos y salen algunas notas ahumadas. Todas estas, claro, están sumadas a las notas varietales, es decir, las notas frutales, especiadas, florales, que puedan contener las distintas uvas. ¿Por qué se ponen a criar los vinos en barricas de roble? Bueno, porque la barrica lo que permite es el ingreso de pequeñas dosis de oxígeno. Así el vino va a sufrir una crianza oxidativa, y van a pasar cosas químicas que tienden principalmente a suavizar, a docilizar la textura del vino. También aportar estructura. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el vino va a tener mayor longevidad, mayor promesa de guarda. Vas a ver que en muchas contraetiquetas, algunas te mencionan potencial de guarda del vino, que puede ser 8 años, 10 años, 12 años para un gran reserva tranquilamente. Lo importante entonces es que vos sepas qué esperas de un vino. Cuando ves la palabra roble seguramente es un vino más amigable en el precio, que te va a dar estas posibilidades aromáticas, pero sin duda si te gustan los vinos más complejos, con más cuerpo, y si tenés paciencia y querés guardar, te sugiero ir con las categorías reserva y gran reserva. Te sugiero probar y disfrutar porque vas a encontrar un mundo infinito de aromas y sabores. Esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo programa. Seguí disfrutando de tu planeta vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!